Bueno, mira, yo voy a escribir unas oraciones acá y vos las tenés que copiar abajo, ¿eh? O te tenés que salir del renglón. Aunque no lo puedas creer, esta mano es lo mejor que me pasó en el día. Estoy viviendo una pesadilla. Me quiero despertar. Pará, pará, ¿qué hacés? Estás loco, nene, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? No puedo creer. Yo te vengo acá a enseñar, vengo a estar con vos. No puedo creer lo que hiciste. Pensé que eras diferente, Segundo. No puedo creer.